Hay que tomar en cuenta quienes van a utilizar el Eje 1 Poniente, la Avenida Cuauhtémoc, procedente del Eje 4 Sur, Xola, y con dirección hacia el Eje 5 Sur, la Avenida Eugenia. Y es que tenemos un grupo muy numeroso de manifestantes. Ellos son comerciantes de Coyoacán y se encuentran frente a las oficinas de la Secretaría de Economía. Este grupo de manifestantes se encuentra utilizando prácticamente todo el arroyo vehicular, ambos bloques de carriles, afectando, incluyendo el servicio del Metrobús. La carga vehicular es intensa, así que tómenlo en cuenta. Este grupo de manifestantes está exigiendo espacios para comercializar sus productos. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.